¡Equipo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Gente, soy Cristian Mocero y hoy vengo a hablaros de algo muy serio. El ciclismo indoor ha muerto. Sí, así es. Ha nacido una estrella. No, no, no. Fuera de coñas el spinning, el ciclismo indoor, cada vez se está muriendo más. ¿Por qué digo esto? Porque están saliendo nuevas técnicas que hace la gente ahora, que la verdad es que mola bastante. Yo lo veo y mola bastante. No sé a nivel médico, porque no soy médico, no puedo opinar. No sé cómo, si será bueno o será malo, pero sí que es verdad que, bueno, es un renacimiento del spinning. Hay gente que le llama Cyclo. Cyclo lo he visto de muchas formas y consiste en pedalear de pie durante mucho rato, que eso es algo que no sé yo hasta qué punto será bueno, de pie durante mucho rato, a alta velocidad, a alta cadencia y en plan rapidito, rapidito, haciendo flexiones, haciendo coreografías. No sé yo hasta qué punto eso será bueno, pero lo estoy viendo cada vez más de moda en muchos sitios y hoy vengo a enseñártelo aquí, al canal, donde enseñamos todo. Así que es lo que te digo, el apasionante mundo del fitness, pues las tendencias evolucionan constantemente y hoy nos encontramos en medio de una revolución que está transformando la forma que experimentamos el spinning, el ciclismo indoor. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a Cyclo, cada vez lo veo en más sitios, ya te digo, en mogollón de sitios, mogollón de gimnasios, que lo están poniendo en moda, incluso en propios gimnasios que tienen ellos, es una franquicia al final, yo creo que van abriendo salas, salas de Cyclo o así, y en verdad no tienen gráficas, no tienen nada, es otro rollo, es más una, yo creo que es más una coreografía en la bici, a mí no los he visto hacer con pesas, es algo que me parece súper mal, porque no es el mejor momento para hacer pesas, si quieres hacer pesas es mejor que te pongas y lo hagas tú solo, pero bueno, no lo sé, ya veremos las lesiones en el futuro como van, bueno pues es una, es una experiencia que han inventado y bueno, pues como el trotting también, es otra experiencia que mezcla el ciclismo, el correr, mezcla todo un poquito, se trata de ser una fusión perfecta entre tecnología de vanguardia, entrenamiento físico de alta intensidad, eso es verdad, y pasión por el ciclismo, bueno, más que por el ciclismo yo creo que son más atletas que ciclistas, pero bueno, está ahora muy de moda, está cada vez en más sitios y dentro de poco seguro que lo ves en tu país, en tu tierra, así que esto está cambiando, esto va a llegar al youtube también enseguida, así que habrá que ponerse las pilas, estudiar cómo funciona y hacer alguna clase de estas de Cyclo, de Cyclo como le llame, así que pues al final sí que es verdad que el spinning tradicional, hay mucha gente que, he visto muchas clases en la realidad, que eso venga mueve el corazón, alegría, para que tú puedes, eso ya está muy pasado de moda y la verdad es que lo siguen haciendo y se creen algunos que funciona, pero es que no funciona, cada vez menos gente va a ese tipo de clases porque al final es un coñazo, un tío te está diciendo vamos que tú puedes, hay que motivar de otra forma, hay que buscar y esta gente la verdad es que pues mira, lo han inventado, lo han hecho así y les está funcionando, o sea que ole ole y ole, hay que aprender de la gente así, así que adiós a las clases de spinning estándar, se acabó ese coñazo de venga vamos chicos, chicas, chiques, acabó, llega el Cyclo este y es a full, estás encima de la bicicleta, a full, dos minutos, venga pum pan, a saco y sobre todo lo han hecho muy bien, porque han creado una comunidad, eso me mola mucho, al final es la misma idea que tengo yo, crear una comunidad muy grande, que a veces seamos más y que entreguemos, que va a pasar con el spinning tradicional, pues para gusto los colores, al final cada uno elegirá lo que él quiera, con la llegada de Cyclo, Cyclo como le digan, pues algunos se subirán al carro, otros seguirán haciendo el ciclismo tradicional, otros no lo sé, también está Motosumo por ahí, que también son muy muy cracks, otra comunidad de ciclismo indoor, muy buena y bueno pues hay que aprender de los expertos, al final los expertos pues hay que aprender de ellos, el spinning clásico va a seguir, seguirá siendo una opción para aquellos que prefieran por la simplicidad más familiar, sin embargo es indudable que la industria del fitness evoluciona y es que evoluciona muy rápido, y o te subes al carro te quedas anticuado, es que te quedas anticuado, es así, hay muchos que de verdad ya se deberían de jubilar, no lo digo por nadie, pero hay algunos que se creen que aún tienen 30 años, así que, bueno en conclusión, el Cyclo este ha nacido como pionero en el mundo del ciclismo indoor y ofrece una experiencia que va mucho más allá de la simple rutina de ejercicios, desafiar tus límites y unirte a una comunidad global de atletas, es que más que ciclistas yo diría atletas, porque sí puede haber algún ciclista, pero ya digo yo, de los que somos ciclistas de verdad, estas tonterías de hacer así, y así, no nos gustan, así que, tú decides si es up to you, eso depende de ti, tú decides si quieres seguir hacia el spinning, si quieres que hagamos alguna clase de tight club, lo podemos intentar, por intentarlo no perdemos nada, así que verdad que yo al tan altas cadencias me niego, porque es muy muy malo, no soy médico, pero no hace falta serlo, pero es bastante malo para todo, no me gustan esas cadencias tan altas y esos movimientos tan rápidos en la bici, porque creo que te puedes lesionar, puedes lesionar, pero bien, pero el futuro del fitness es ahora, así que lo que no hagas ahora, pues no lo harás nunca, siempre te lo digo, pero es verdad, así que bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, deja un comentario, que siempre te leo y te respondo, tenemos la opción de miembros, por 2,99 te puedes hacer miembro y tener emojis especiales, clases especiales, un montón de movidas que tienes, así que bueno, pues lo dicho, suscríbete y deja un comentario, que os leo y os contesto siempre, vale, adiós equipo, adiós.